Dicen que todos vuelven. Todos vuelven. Todos vuelven, mi gente, como dice Ingrid, con sabor y azúcar. Oye, ustedes recuerdan, amigos, hace como unos meses, oye, Iván Donoso, que estaba aquí en Next, de que renunció a esas cosas porque... Todos vuelven. Regresa, vean esto. El señor Iván Donoso, el señor de las noticias, ¿qué está haciendo por acá por Next? Óyeme, no te puedo decir mucho. Me invitaron acá a tomarme un cafecito. He estado en conversaciones con varios amigos acá. Estamos viendo qué se puede hacer si es que regresas. Te lo dejo de tarea. Averígualo, averígualo. A lo averiguamos. Oye, ¿y qué está haciendo don Iván Donoso? Ya luego que estuvo fuera, claro, usted maneja todo esto del área periodística, pero aparte, ¿qué se dedica? Bueno, yo estaba haciendo un par de asesorías en temas de comunicación e imagen a título personal y viendo oportunidades también, porque tampoco es mucho tiempo que he estado alejado de la televisión. Yo salí en marzo, estamos hablando de seis meses aproximadamente. Pero bueno, hay una sorpresita por ahí. No es mucho lo que te puedo adelantar. Te prometo que ya en el momento en que se puede hablar un poquito más, pues te lo digo, porque queremos dejarlos ahí. De repente vamos nosotros a seguir, como quien dice, buscando. Vamos a conectar los puntos, a ver básicamente qué es lo que va a hacer don Iván Donoso, si es que va a traer un programa de opinión, si es que va a regresar al noticiero, usted, ¿qué le gustaría? Todo. ¡Tú quieres todo, baby! Ven acá, tú quieres todo, Iván Donoso. Oye, señores, ya han visto en pantalla de Next TV la promoción de Iván Donoso aquí en Next TV. Obviamente que noticia, ese fue, creo que hace como siete o ocho meses, porque estamos empezando Hollywood, cuando Iván Donoso después nos abandonó, no nos fuimos a interruptor en el pasillo, pero mira, todos vuelven, mi amor. Ahora, para que cuando no se haya volvido, mi amor, había vuelto, hay buen, hay buen Chen Chen, para que haya vuelto o volvido. Oye, me implame en paz, productora. Oye, pero hubo Chen Chen. Para que haya volvido, ¿eh? Hubo Chen Chen. Para que una persona se vea de un canal y regrese de nuevo a Chen Chen. Es como que aquí Guzmán regresa a Telemetro. Es por Chen Chen. ¡Gracias!